2015 Nissan Versa Una de las transmisiones más malas que pueden haber Esta no es CVT, es la normal, regular Aquí tenemos la que vamos a poner Aquí está la dañada Les vamos a mostrar como medir el aceite en esta transmisión Esta transmisión no trae filtro, el filtro de aceite no se cambia Nomás se limpia, es de metal Aquí tenemos la varilla o el tapón Más bien que trae, que viene aquí No sé quien fue el baboso que se le ocurrió diseñar esto así Pero bueno, les vamos a enseñar como medir el aceite Estar seguros Esto no sirve para nada Pero ya les vamos a mostrar cuando estemos listos para medir el aceite Aquí vamos a quitar el cárter de la transmisión que se va a quedar en el carro Tire el aceite para acá Aquí tenemos el filtro, vamos a quitarlo y vamos a limpiarlo Estos tornillos son de diferentes medidas Hay que tener cuidado donde van ¿Dónde quedó? Agárralo Ok, quítalo Le falta otro Sí, aquí hay otro Aquí está Más cortito Quítalo Ahí tenemos el filtro Este nomás lo vamos a lavar con brake cleaner Y va para arriba No tiene empaque, no tiene nada ahí Como pueden ver Aquí tenemos el nivel del aceite Cuando pongamos la transmisión Vamos a llenar la transmisión Vamos a dejarlo que llegue a temperatura Y entonces vamos a quitar este tornillo que miran acá abajo Y ahí vamos a saber Cuando está a nivel Cuando empiece a tirarse el aceite Como pueden ver Aquí ya le estamos poniendo el aceite a la transmisión Aquí dice que solamente se debe usar aceite de la agencia Es lo que estamos haciendo Cinco cuartos, seis Y por aquí también Ya tenemos Conectado el escáner Para chequear la La temperatura Este carro Solamente tiene 104 mil millas Y pues la transmisión ya se dañó Estos carros Salieron muy malas de las transmisiones Pero también La gente nunca les da servicio a la transmisión Ese es otro detalle Aquí estamos ahorita esperando Que caliente El carro Para checar el nivel Y en eso andamos Ok Como pueden ver aquí Ya llegamos a la temperatura Bueno Teníamos que estar en 104 Ahorita ya se pasó poquito Vamos a checar El nivel Vamos a quitar el tapón este Aquí casi Puedo decir que le va a hacer falta Porque Trenamos todo bien Para un servicio La información que tenemos Es que lleva nomás cinco Pero que si se cambia la transmisión Completa Lleva ocho Nosotros le pusimos Seis Pero miren Ahí ya está Está liqueando Tenemos que esperar A que Deje de liquear Al parecer Ya no va a necesitar Ok Aquí ya solamente Están cayendo Gotitas leves La vamos a dejar De ese tamaño Y vamos a salir A darle una vuelta Al carro A ver que Que cara hace Ahí quedó Ok Como pueden ver Aquí ya Esta transmisión Ya estuvo Ya quedó No check in No nada En este carro No tiene Para medir la temperatura No es Totalmente necesario Tener un escáner Pero si Usted tiene un escáner Para ver la temperatura A la hora de Hacer esta clase De trabajos Pues Es mucho mejor Y si por alguna razón Usted no más Quiere saber El nivel De De su aceite De transmisión Con la varilla Del aceite Para medir el motor Mire La puede meter Allí Que pegue Allí Allí No se va a meter Hasta adentro Pero Les voy a mostrar Donde No se nota mucho Porque está Muy limpio El aceite Pero El nivel Está aquí Aquí Si su transmisión Mide aquí Quiere decir Que está Está en nivel Bueno Lo último Poner el tapón Una vez Poniendo ese tapón Hay que Dios Lo ayude Para quitarlo Porque Está un Lugar bien difícil Para llegar Ahí está Allá abajo Ya se alcanza a ver Está medio difícil Para volverlo a quitar Pero Esto ya quedó Ahí estamos Hasta el próximo video Si les gustó Ya saben Acomódenle su like Y si no No se me agüiten No le de like No pasa nada